Estamos dando a conocer los valores de canasta básica de alimentos y canasta básica total del mes de mayo. La canasta básica de alimentos fue de 4.300 pesos y canasta básica total 9.761 pesos. Esto representa un incremento del 5,21% con respecto a abril. Bueno, sufrió un aumento importante en este mes específicamente. En lo que va del año, ¿cuánto es el porcentaje que subió la canasta? Y nosotros, en los primeros meses del año hubo una meseta, los primeros meses. Después en abril fue de 4,10, ahora 5,20. Pero si tomamos como base el mes de noviembre, para considerar desde la asunción de Mauricio Macri a la fecha, tenemos una variación acumulada, el 24%, lo cual es importante. Es un dato no menor a considerar, teniendo en cuenta que Prat-Gay se había planteado para fin de año una inflación del 20 o 25%. Nosotros si hacemos una proyección con estos dos últimos meses, seguramente vamos a llegar al 35% o a lo mejor lo superemos. Va a ser muy similar a la inflación del año 2015. Después de evaluar todos estos porcentajes, ¿se puede sacar un estimado de cuánta gente está por debajo de la línea de la pobreza en Salta? Mirá, lamentablemente no podemos hacerlo nosotros porque necesitamos los datos de la encuesta permanente de hogares. Estos datos son publicados por el INDEC. En la medida que no tengamos esto, no podemos dar a conocer. Lo último que tenemos son los del segundo trimestre del año pasado, es decir, de junio, en los que había un 36% de población debajo de la línea de pobreza y un 7% debajo de la línea de indigencia. Nosotros necesitamos los datos de la encuesta permanente de hogares para poder cruzarlos con los valores de las canastas, tanto la de alimento como la total, del mes de diciembre. Pero una vez que tengamos esos datos, podemos dar a conocer cómo se incrementó, porque seguramente, considerando los valores de estas canastas, la población debajo de la línea de pobreza e indigencia habrá aumentado al mes de diciembre, seguramente. Considerando el aumento en los alimentos, sobre todo, uno supone que hay mucha más gente debajo de esa línea. Sí, por supuesto. Si hablamos solamente de estadísticas, seguramente la de diciembre va a ser superior a la de junio. Ahora, si hablamos en lo que nosotros vemos día a día en los barrios, y sobre todo los encuestadores, que son los que están en contacto directo con los consumidores, lo que ellos observan es que se han cerrado comercios, se han cerrado almacenes y carnicerías. Y por otro lado, en los merenderos y comedores, cada vez asisten más niños a buscar una copa de leche, por ejemplo. Entonces, eso da cuenta de que la pobreza ha aumentado considerablemente. Gracias. 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 Gracias.